Por aquí encontré algo raro. ¿Y esta puerta? No sé. Parece una puerta secreta. ¿Y qué más podría ser? No lo sé. ¿Echamos la puerta abajo? Exactamente. Y detrás de la puerta podría haber un gran tesoro. La manija de la puerta está aquí. ¡Abran paso al héroe! La fuerza bruta no siempre es la solución. Echemos un vistazo a la puerta. ¿Dónde está la solución? No. Voy a buscar la llave. Tal vez abra un acertijo rompecabezas. ¿De qué acertijo estás hablando? La llave de la puerta podría ser un acertijo. ¿Os habéis fijado en las joyas? Estas piedras preciosas no pueden ser la llave de la puerta. Estas joyas parecen de videojuego. ¡Por Dios! ¿Cómo puedes estar tan seguro? Creo que debemos presionar los botones para abrir la puerta. Bueno, no perdemos nada por intentarlo. ¡Por Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Vamos a caer! ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Gracias, Gussam! ¡Leila! ¡Volvemos a casa! ¡Agárrate fuerte, Leila! ¡Gracias, Gussam!